Porque seguimos, inconcultiblemente, la voz inigualable Marisol Chucamani y su agrupación Corazón y amor Y como se baila, familia Chucamani Familia Díaz ¿Qué ocurre en todo mi vida? ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? Abrazo fuiste pasajero Para dejarme cada momento sin decirme adiós ¿Qué ocurre en todo mi vida? ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? Abrazo fuiste pasajero Quiero, para dejarme cada momento sin decirme adiós Sin decirme adiós ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? ¿Acaso, acaso no te di mi amor, mi cariño y todo mi corazón? Abrazo fuiste pasajero ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? Abrazo fuiste pasajero ¿Acaso fuiste pasajero ¿Por qué te vas, por qué te vas sin decirme adiós? ¿Acaso fuiste pasajero Para dejarme cada momento sin decirme adiós? ¿Acaso fuiste pasajero Sin decirme adiós? Bella mujer Promesas Solo promesas Utilizaste para atacarme Y yo que te entregué Todo mi corazón Un día llorrarás Recordando mi amor Pero tarde será Y yo tendré otro amor Un día llorrarás Recordando mi amor Pero tarde será Y yo tendré otro amor Y como baila Como goza La gente linda de Potosí Hoy uno, hoy la paz Quiero que goce Quiero que baile ¡Vamos! ¡Con la alegría de siempre! ¡Vamos chicos con esos poquitos! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey, saltando, saltando! ¡Sí, sí, saltando, saltando! ¡Ay, ay, saltando, saltando! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Y vamos, vamos! ¡Y vamos, gozando! ¡Y vamos, gozando! ¡Tenía que ser La única y original Marisol Chuchamani Y su agrupación Corazón Y amor Y la voz angelical De todo Potosí El hombre que estoy amando Dice que ya tiene dueña El hombre que estoy amando Dice que es amor ajeno Ay, esta duda me mata Enamorada me encuentro Por su cariño me muero Dice que es amor querido Dice que es amor querido Por su cariño Para ti no traducione Ay, mujer ¿Por qué es el amor así? Tenía que ser Un amor ajeno Ay, corazón A veces uno se equivoca en la vida Si o no, Marisol Chikamani ¿Para qué me dio sus besos, alguien toquera de otra? ¿Por qué me acostumbraría a ser su vida increíble? ¿Ahora quieres que me olvide, como si fuera tan fácil? ¿Acaso soy de madera, tengo un corazón que siente? ¿Ahora quieres que me olvide, como si fuera tan fácil? ¿Acaso soy de madera, tengo un corazón que siente? La noche ya va llegando Otra vez dormida en zona, esperando su llegado Llorando por su cariño Así, así, así Vamos con esa alegría Con mi querida gente De Lucía Pocobato Macho Papalo Y llegamos Hasta ocurrir Y toda la gente de Puerto Rico Zapatianito Sapatianito Zapatianito Zapatianito Eso es fin Eso es fin Eso es fin Vamos, Wilber Con tu charaquito Así como tú lo sabes Desde el más profundo de nuestra zona Aquí está, quemando el amor Marisol Chucanal Desde Motos y Bonilla La única, inconfundiblemente La voz incomparable Como me duele saber Que no podemos seguir Solo mi corazón Comprende este dolor No es así olvidar tantas noches de amor Como pudo terminar No lo puedo comprender No es así olvidar tantas noches de amor Como pudo terminar No lo puedo comprender Ay mujer No sé ni cuándo ni cómo Todo esto tengo Hoy por eso Quiero tomar Una cervecita Para no sufrir más Porque me enamoré Perdidamente de ti mujer Miren más fuerte Miren más fuerte que mi corazón Ay, yo tomé la decisión Y desisto en vida No vale la pena Echar mi vida Echar mi vida a perder Y comprender que mañana Podría vivir sin ti Ya no sufres tu razón Para llegar otra ilusión Y comprender que mañana Podría vivir sin ti Ya no sufres tu razón Para llegar otra ilusión Y que dice Armando Calicella Y como baila La familia Venga La familia Cruz La familia Conque Yo no te ofrecido Cosas de malo Como pobrecito Yo no tengo razón Yo no te ofrecido Cosas de malo Yo no te ofrecido Solo mi corazón Y con el apoyo de siempre La gente linda De Potosí Cochabamba Obina Chucatani Amina Díaz Y ahora sí vamos chicas Saltando 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 Vamos, vamos Sopa Y ahora sí vamos chico Y ahora sí vamos chico Y ahora sí vamos chico Retorna Una mujer luchadora, trabajadora Ella es Marisol Y su agrupación Corazón Y amor Corazones Melilla Que dice La familia Cruz Mi sombrero se me cayó Y yo a donde se lo llevó Mi sombrero se me cayó Y yo a donde se lo llevó Cualquier planta se acogerá Sobre los atas se lo pondré Cualquier planta se acogerá Sobre los atas se lo pondré Mi sombrero se me cayó Y yo a donde se lo llevó Mi sombrero se me cayó Y yo a donde se lo llevó Cualquier planta se acogerá Sobre los atas se lo pondré Cualquier planta se acogerá Sobre los atas se lo pondré Así es mujer Como dice el dicho Un clavo Saca otro clavo mujer Vamos Con el sentimiento puro Marisol Chucamari Qué bonito Qué bonito Vamos El impecacero Ahí está el señor Gregorio Ay chiquito Ay chiquito Deja el sol Tú es un gato Dejo mi querer Ay chiquito Deja el sol Tú es un gato Dejo mi querer Ay chiquito Ay chiquito Deja el sol Ay chiquito Tú es un gato Deja el sol Deja el sol Deja el sol Ay ahora te alejas Y a pollo Vas por tanto triste Mi corazón Ay ahora te alejas Y a pollo Vas por tanto triste Mi corazón Oye mujer Así Así es el amor Un día te quedas Un día te vas Y Dios vaya a saber Con quien mujer Si no Ahora te alejas Mi abandono Vas por tanto triste Mi corazón Ahora te alejas Mi abandono Vas por tanto triste Mi corazón Me por tanto triste Mi corazón Ahora si Vamos chicos Nicolás Contra el trabajo Y Johnny Con la gente De cuando Luis Con la batería Vamos Gózmelo Y escucha el amor A tomar las cuerdas Y dale 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 Con ganas Así 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 Vamos Vamos Así se baila Con tu amiga Bcila Baila 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 Sí Así Besa Besa Nacida para luchar Hecha para triunfar Tenia que ser Marisol Chucanani Y su agrupación Corazón Y amor Y como se baila La gente linda de Oruno Con chavopa La paz Salud Llega, Llega Llega y sabe que paso No puedo olvidarte Mi corazón es perrito Desde que te fuiste Nacida, Nacida, Nacida Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Pero hay algo así Tengo que olvidarte Pero hay algo así Tú sabes que te amo Cuanto del corazón Porque te la casas Dejándome sola Ya no llores Ya no sufres Ya no sufres mujer Que en el amor Se gana y se pierde mujer Perriemos Perriemos Brindemos Para este buen fracaso De amor Y yo quiero ver La cervecita arriba Familia Cruz Familia Corque Ahí está la familia Inca Salud, salud Llega y sabe que paso No puedo olvidarte Mi corazón es perrito Desde que te fuiste Nacida, Nacida Tengo que olvidarte Pero hay algo así Tengo que olvidarte Pero hay algo así Trato de olvidarte Entre esta pedofa Trato de enlacharme No más me duele Tú sabes que te amo Cuanto del corazón Porque te enlachaste Dejándome sola Trato de olvidarte Trato de marcharme, pero más me duele Ay, corazón Trato de olvidarme, en la cama y en la cama Trato de marcharme, pero más me duele Tú sabes que ya no, con todo el corazón ¿Por qué te marchaste, dejándome sola? Diga por qué bailas, a ver, quiero ver Esa vueltita, otra vueltita, esa vueltita Qué momentito, qué maldito ¡Vamos! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡Qué bonita va! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Echa, echa, sí! ¡Echa, echa, sí! ¡Cana está la cerveza, a ver! Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu cerveza ¡Salud, salud! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Alepaso! ¡Alepaso! Marisol, Marisol, Chucamani Y su agrupación, corazón, corazón de amor Y el salido, a todo el público maravilloso de Cochabamba Luz de San, déjame ya, Luz de San, no quiero sentirte Luz de San, déjame ya, Luz de San, no quiero sentirte Él lo ha destruido en mi corazón No vale la pena, está triste por él Él lo ha destruido en mi corazón No vale la pena, está triste por él Marisol, Marisol, ya no sufras, ya no llores Si no se va, cuatro vendrá Sino Y con la vaina La gente alita de Potosí Cochabamba Boluero Santa Cruz Sucre La Paz La Paz Tristeza, sal de mi alma Tristeza, no quiero sentirte Tristeza, sal de mi alma Tristeza, no quiero sentirte Él tiene la culpa Para tenerte a ti Intento olvidarlo Tu tierra que pueda Él tiene la culpa Para tenerte a ti No vale la pena, está triste por él Así es Así es Marisol No vale la pena Llorar, sufrir y estar triste por él Mejor bailemos Mejor gocemos Un par de cervecitas Salud Dios mío Ayúdame a olvidar ese amor que me apaga a tomar mi llanto Especial, mi cantor Ayúdame a olvidar ese amor que me apaga a tomar mi llanto Ahí están Los padrinos Señor Alberto Su padrinos Y su linda esposa Y su linda esposa Señora Martínez Como baila Como goza Eso Eso Quiero que mueva la cintura Cintura, cadera, cintura, cadera Suavecito, suavecito Esa 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 Échale Y con la baila La linda gente de la provincia La chayenta Y la familia Cuscuica Cómo se baila Cómo se goza Suavecito Suavecito Ja, ja, ja